Música Vivimos uno de los momentos más apasionantes de la reciente historia empresarial, al confluir varios fenómenos como el Internet de las Cosas, la Industria 4.0, la robótica, la economía colaborativa, la economía circular o la erupción y eclosión de las redes sociales. Pues bien, a la hora de afrontar estos retos solo existen dos tipos de empresas, las que innovan y las que desaparecen, según la acertada y limitada clasificación que ha hecho mi admirado amigo Clemente González Soler, presidente del Grupo Alibérico y Difema.